Y eso que no le diste Mohaya, ¿no? No, le di Mohaya, no. Le di, lamentable. Le di fatal. Pero bueno, al final he tenido un poquito de suerte que yo creo que ya tocaba. Y bueno, al final voy a celebrarlo y a seguir. Un partido que empieza para el equipo, pero que el Roxy le hablaba con el míster de ellos. El árbitro como que se lo carga un poco. Estabas viviendo un partido con dos equipos que querían. Sí, yo no lo he visto, pero por lo que me han comentado, yo creo que si el árbitro saca amarilla a los dos queda bien y los dos equipos nos quedamos contentos y el partido hubiese sido diferente. Yo creo que al final eso nos perjudica, porque trabaja una cosa y cambia un poco todo el contexto del partido, 10 contra 10, ya no tienen los mismos por dentro, ya Cristóbal tiene que tirar la banda y tal. Pero bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol y bueno, nos hemos adaptado, hemos sufrido, pero no hemos llevado los tres puntos que era lo que necesitaban. Sobre todo físicamente, se nota, son muchos minutos con un jugador menos. Sí, porque al final ellos también tienen uno menos, pero los espacios están ahí, entonces hay que tapar más espacios y ellos, bueno, obviamente al verse por detrás del mercado pues arriesgan más y era jodido, pero bueno, yo creo que al final la idiosincrasia del equipo es ser ordenado y no conceder y creo que es lo que ha ocurrido y nos hemos llevado, como te digo, la victoria que era lo que queríamos. Ya son cinco jornadas, portería a cero, el equipo está líder. Bueno, ya no es casi ni casualidad, me dices la primera y la segunda jornada, pues ya van siendo cinco jornadas. Sí, era un poco lo que queríamos, reafirmar un poco ese comienzo, que no se considere que haya sido una casualidad o que tal y creo que hoy ha sido un punto de inflexión para, a lo mejor no hemos estado tan bien, pero bueno, seguimos ganando, siendo fuertes en casa, otra victoria más aquí, que creo que es el secreto del objetivo para la permanencia, que es nuestro. Y a partir de ahí, bueno, que los equipos yo creo que te empiezan a respetar un poco más y tú también ganas en confianza, así que es bastante bien que las cinco primeras jornadas hayan empezado tan bien. Muchas gracias.